muchos de nosotros en algún momento hemos llegado a ver el programa de televisión de iCarly en caso de que no bueno es un programa donde un grupo de amigos deciden dejar su vida ordinaria y crean un programa de internet llamado iCarly después ese show se vuelve popular en la red y los convierte a ellos como famosos conocidos entre ellos está Freddy Benson el cual dentro de la serie no hacen mención alguna de su padre y bueno para eso hay una teoría que lo explica y dice que la abeja barry b benson de b movie es el padre de freddy benson no olvides suscribirte y activar la campanita así no te perderás ningún nuevo vídeo y bueno regresando al tema donde barry benson es el padre de freddy benson te preguntarás dónde está la relación aquí si recordamos b movie sabremos que esta película muestra conflictos entre las abejas y los humanos que consumen su miel pero ese no es el punto donde se enfoca esta teoría sino más bien en la relación que consigue barry con vanessa y es que bueno esta teoría dice que tanto hay carly como b movie están dentro del mismo universo ahora te explico todo esto empieza por el alto parecido que tiene vanessa con marisa la mamá de freddy igual que freddy tiene gran parecido a barry y no sólo eso sino que a freddy le gusta mucho vestirse con camisas con rayas y también porque hay una gran similitud en gestos a los de su padre barry pero bueno en caso de vanessa bueno como ya dije antes tiene gran parecido a la mamá de freddy notan las similitudes ojos claros piel blanca pelo corto y castaño incluso el collar que portan ambos personajes son similares lo que deja como resultado que freddy benson es mitad abeja pero bueno que más nos dice esta teoría tan loca y sobre todo extraña como ya recordamos barry y vanessa dentro de la película forman un vínculo de alguna forma amorosa casualmente es la abeja más linda que he conocido en mucho tiempo tanto que incluso vanessa deja de lado a su antigua pareja para poder ayudar a barry con el juicio de la miel con el paso del tiempo esta pareja se junta y deciden tener un hijo al cual nos referimos a freddy benson se dice que la mamá de freddy mató accidentalmente a su esposo bar lo cual igual explica el por qué es que se vuelve tan sobreprotectora con su hijo pero bueno después de eso decidió mudarse de la ciudad de nueva york a seattle donde se cambió el nombre por marisa y ahí junto con su hijo tener una nueva vida es donde 12 años después se nos presenta ya a freddy benson dentro del programa como un ser humano más normal y corriente aunque a pesar de eso en ciertos capítulos se muestran inclinaciones hacia su gusto por vestir ropa con rayas que referencian a una abeja haciendo que esta teoría técnicamente tenga más sentido pero bueno ahora tú dime qué opinas de esta teoría cabe decir que esta teoría no es mía incluso es una teoría ya vieja de allá por el 2016 se dio a conocer mediante la red social de twitter incluso el mismo nada en crees confirmó la teoría desde un tweet pero bueno en lo personal se me hace una teoría un poco loca y absurda aunque siendo sinceros tiene cierto sentido y bueno hasta aquí llegó el vídeo de hoy sé que fue un poco más corto de lo habitual pero quería traerte a esta teoría aquí dime qué te pareció házmelo saber en los comentarios suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas de ningún nuevo vídeo